Hoy no voy a ser quien quieres No tengo miedo, voy a saltar Tus caballos me escupen Los míos vuelven a frenar Nunca nadie supo la verdad Voy a morder tus manos No voy más lejos, entiéndelo ya Nos miramos con lupa Pero si gobierno te brilla Nunca nadie supo la verdad Que los vientos no traigan Siempre un nudo en la garganta Para allá, 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 allá Que te vas a quedar en nada Que te vas a quedar en nada Que te vas a quedar sin nada Cuídalo bien Voy a sablar la luz Hoy vengo muerto No quiero gritar Los veranos en ruta Me salvan otro año más Nunca nadie supo la verdad Todos tus pasos son mis alas Tus anhelos cada una Te mostrarás Te mostrarás Hay una luz Viene hacia aquí Y cogerá el vuelo Y cogerá el vuelo Que los vientos no traerán Siempre un nudo en la garganta Para allá, 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 allá Que te vas a quedar en nada Que te vas a quedar en nada Que te vas a quedar sin nada Cuídalo bien Cuídalo bien Que los vientos no traerán Que los vientos no traerán Siempre un nudo en la garganta Para allá, 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 allá Que te vas a quedar en nada 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 Cuídalo bien Cuídalo bien Cuídalo bien Cuídalo bien Cuídalo bien